Pide a UNESCO investigar el asesinato de dos periodistas en Guatemala. Defensoría del Pueblo de Ecuador y ACNUR realizan trabajo humanitario en Manaví. Condena a ONU ataques terroristas en Estambul. Acompáñenme a conocer los detalles de la información para este día en materia de derechos humanos. ¡Comenzamos! Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy a usted la bienvenida a este medio de comunicación de HWeb Noticias, donde le presento lo más importante con perspectiva de derecho humanista. En la información, este 28 de junio la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chihuahua capacitó sobre la función y competencia de este organismo a través de una plática en su oficina en Delicias y sobre diversidad sexual en la oficina de Ciudad Juárez. El curso básico de Derechos Humanos, Función y Competencias de la CDH y Trato Digno se impartió en coordinación con el Centro para la Profesionalización de la Sociedad Civil AC por su sigla CEMPRO, con el objetivo de exponer el proceso que se realiza en cada queja que se atiende a través de la CDH y su seguimiento. Asimismo, la Oficina de Ciudad Juárez de la CDH, el Consulado General de Ciudad Juárez y el programa Compañeros AC conmemoraron el Día Internacional del Orgullo LGBTI con el foro Familia, Juventud y Diversidad Sexual, Reflexiones para la Inclusión, en donde se vieron temas como el de las leyes y regulaciones que protegen los derechos humanos de la población LGBTI. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 30-2016, dirigida a la Secretaría de Marina por la detención arbitraria, retención y cateo ilegales, así como tratos crueles en agravio de dos mujeres y un menor de edad en Coatzacoalcos, Veracruz, por acciones de elementos de esa dependencia. Según la investigación de la CDH, los tres casos sucedieron en lugares y momentos distintos, en las fechas 27, 28 y 29 de noviembre de 2012. Tras acreditar los hechos, la Comisión Nacional pidió a la Secretaría de Marina que se reparen los daños a los agraviados en términos de la Ley General de Víctimas, se capacite al personal de la Armada de México, en especial a los servidores públicos de la Tercera Zona Naval en Coatzacoalcos, Veracruz, sobre la aplicación del Manual de Derechos Humanos para el personal de la Armada de México y el Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas. La directora general de la UNESCO repudió el reciente asesinato en Guatemala de los periodistas Álvaro Alfredo Aceituno López y Diego Salomón Esteban Gaspar e instó a las autoridades del país a investigar a fondo estos crímenes. Irina Bocova recordó en un comunicado que no se debe permitir que la violencia y las intimidaciones limiten la labor de los trabajadores de los medios de comunicación. En las oficinas de la Defensoría del Pueblo de Porto Viejo, Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo de Ecuador, y Diego Zorrilla, coordinador humanitario de Naciones Unidas en Ecuador, se reunieron con medios de comunicación de Manaví para hablar sobre el trabajo que realizan ambas instituciones con el fin de precautelar el bienestar de la ciudadanía y sus derechos. Ramiro Rivadeneira destacó las gestiones desplegadas en el marco de las cartas de entendimiento firmadas el pasado mayo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, lo cual permitió desplegar un trabajo sostenido en Manaví y Esmeraldas en protección de derechos a las personas que están en mayores condiciones de vulnerabilidad, como lo son adultos mayores, niños y niñas, personas LGBTI, embarazadas y personas viviendo con VIH. El secretario general de la ONU condenó enérgicamente el ataque terrorista cometido a la noche del martes en el aeropuerto internacional Ataturk, en Estambul, que dejó más de 40 muertos y cerca de 250 heridos. El atentado se produjo cuando tres suicidas armados asaltaron la entrada de la Terminal de Vuelos Internacionales y dispararon de manera indiscriminada antes de hacer estallar la carga explosiva que portaban en el cuerpo. En un comunicado, Ban Ki-moon envió sus condolencias a los familiares de las víctimas, al gobierno y al pueblo de Turquía y confió en que los responsables del crimen sean identificados y procesados por la justicia. Por mi parte ha sido todo en esta emisión. Recuerde que nos puede contactar a través de las redes sociales. Nos encuentra en Facebook como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias guión bajo. Recuerde, conocer nuestros derechos humanos nos permite acercarnos entre semejantes. Mi nombre es Marcela Zamudio. Hasta la próxima.